Con su venia, señora presidenta, compañeras, muchas gracias, compañeras, diputadas, compañeros, diputados. En esta tarde, la bancada naranja presenta en esta sala de pleno dos iniciativas que tienen que ver con el mismo tema, la consulta popular. El movimiento ciudadano, esa ha sido una de nuestras principales banderas. Priorizar y darle fuerza a la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque es ahí en donde debe de recibir el poder del pueblo, en la participación. No solamente es un asunto de que cada tres y cada seis años salgamos a votar y quede delimitada la participación y los derechos políticos y ciudadanos de mexicanas y mexicanos con el simple hecho de votar o de ser electos. Los derechos políticos y ciudadanos establecidos en la Constitución y el espíritu fundamental de estos derechos políticos y ciudadanos son derechos eminentemente humanos. Estos derechos humanos, la manera más efectiva de que puedan hacerse valer es que cuando existan asuntos de conflicto, tanto a nivel nacional como a nivel municipal o local, exista una herramienta eficiente, eficaz para que los ciudadanos y ciudadanas puedan ser ordenadamente escuchadas y escuchados. A ver, ¿por qué decimos esto? Porque no queremos, ¿por qué queremos regularlo? Primero, porque queremos acotar el hecho de que se facilite el acceso a la solicitud de esta herramienta de consulta pública y fomentar así una verdadera participación ciudadana. No hacer de la participación ciudadana un mero populismo, un mero chacoteo. Hagamos que el acceso a esta herramienta sea de las ciudadanas y de los ciudadanos. Que del 2% que el día de hoy está establecido, el 2% de la lista nominal que deben de ser firmantes para que podamos acceder a este derecho de tener una consulta popular sea del 1%. Esto dicho por académicas y académicos e investigadores en este país. ¿Por qué el 1% de firmantes de la lista nominal? Pues para que puedan participar también, no solamente de 17 estados del país, sino también jóvenes a partir de los 16 años. Y, ¿por qué? ¿Por qué de 16 a 18 años esta invitación? Porque las decisiones que se tomen en ese tiempo presente a través de esta consulta les va a impactar a estos jóvenes de 16 a 18 años una vez que lleguen a su mayoría de edad. Queremos facilitar a los ciudadanos los mecanismos de participación responsable y eliminar restricciones que actualmente existen y que estas restricciones se apeguen específicamente a derechos humanos. Que estos son derechos humanos fundamentales. Ya dejaron de haber hace más de 10 años lo que llamamos en la Constitución las garantías individuales. Ahora lo que queremos es garantizar el acceso del derecho humano de participar en la política, participar de las decisiones que tomen nuestros gobernantes. Y esta participación pues tendrá que ser acompañada de una herramienta que esta herramienta sirva para que la gente participe. Jalisco estamos siendo una vez más ejemplo a nivel nacional. Un ejemplo a nivel nacional en donde cuatro fines de semana consecutivos podrán asistir jaliscienses de todos los rincones, incluso del país, que quieran venir con su credencial de elector de un domicilio en Jalisco a participar en relación al vínculo y al derecho que debemos de tener de pedirle a la Federación un nuevo pacto fiscal. Este nuevo pacto fiscal no es salirnos del pacto fiscal, es volver a hacer un acuerdo que se ajuste al presente de Jalisco, a las necesidades eminentes de Jalisco y de sus municipios. Esa es una de las iniciativas que también queda presente dentro de esta Constitución. Que no solamente en las consultas se hable de los temas nacionales, sino que se aterrice a la política más inmediata que es la política local. Que los municipios también tengan la facultad de poder acudir a consultas públicas de los temas que les preocupen y que les interesen. Es por eso que en Movimiento Ciudadano nos hemos caracterizado, sí por la participación ciudadana, pero también por regresarle verdaderamente el poder a la gente creando herramientas que sean estrictamente vinculantes. En donde sí no estaremos de acuerdo, y con esto concluyo, señora Presidenta, es que el resultado de la consulta popular, en ningún caso, podrá ser vinculante para decisiones de carácter judicial. Esto porque consideramos que pueda violentar derechos humanos y hacer valer, lo que nosotros queremos es hacer valer en todo momento, el Estado y el derecho al debido proceso. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Flores Gómez.